América Latina, te presento Tengo la sazón, sabes quién son Bienvenidos a la función, a The Grown sin promoción A los oyentes del sincum, protegidos del balcón Es por vigencia, yo no quiero tu reacción Recuperte el montón, cada quien su vacilón Vivo la vida como el tiempo con pelón El rap es lo que pasa, no se trata de ficción Tuve errores en la vida, yo no hay que otra intervención Uno se queman solo con grasito y con carbón Otro gana la vida, visionado de salón Me hablan de ropa cara por la falta de atención Yo crecí con la gallina, con su poli, con Sion Young No en barriada, pero saco el callejón Tengo la maña, yo propongo tu dispón No busco mención, no hablo de lo que son Porque el que habla la espalda para mí es un maricón Cada vez que sale un tema se le baja la presión Esos raperos de mentiras que se creen la sensación Rimas inmortales como el alma pa' Platón Pausa mientras sepa, solo dale la razón Es que este mundo loco se mantiene en rotación Todos buscan de lo mismo para el gusto y pa'l jamón El que sabe, sabe quiénes van de imitación Me dijeron que lo deje y esta fue mi decisión Es que la vida me enseñó que todo tiene un porqué Salgo tranquilito, buscando con quién brindar Lo que suena como en cinta, pero en la era digital No hay temores, lo perdí hace mucho atrás Ahora no pienso en pasado, solo quiero duplicar Yo sé bien los que estuvieron, los que dieron su lealtad Siempre están entre mis planes, no los voy a defraudar Mamá linda, te prometo que al final No reiremos de los tiempos cuando no había pa' comprar Yo he pasado por todo y nada te pude contar Pa' ti sigo siendo el hijo que salió del hospital Acaso a la mente cuando algo te vaya mal Porque aquí el camino corto no nos viene con manual Donde piso hay pausa pa' jugar la del hogar Primo, tengo lo que quiero y lo demás es opcional Es que la vida me enseñó que todo tiene un porqué Si es que tú te quieres ir, espero que te vaya bien La vida me enseñó que todo tiene un porqué Y cada vez que pierdo un 20 me encuentro uno de 100 La vida me enseñó que todo tiene un porqué Si es que tú te quieres ir, espero que te vaya bien La vida me enseñó que todo tiene un porqué Y cada vez que pierdo un 20 me encuentro uno de 100 ¿Qué vas a hablar de mí, ah? Mujer en los casos de Mar Perú, boy Mujer en los casos de Mar Perú